Hola a todos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una serie de productos o accesorios que son imprescindibles en el mundo de la bici y en el mundo, en este caso, de la BMX. Todos los productos que voy a enseñar en este vídeo los podéis encontrar en AliExpress y lo interesante de esto es que son productos de alta calidad a precios económicos. Y no es la primera vez que colaboro con ellos, ya sabéis que he hecho otras colaboraciones y la verdad es que se han portado siempre muy bien y estoy muy contento con todos sus productos y espero que entendáis que este tipo de colaboraciones que hacemos nos ha ido a nosotros los creadores a seguir creando contenido. Y además, con este vídeo vais a conocer una serie de productos que os van a ayudar y que seguramente no conocíais. Deciros que los productos los pedí un viernes y el martes ya me habían llegado. Con lo cual, días laborables solo esperé el lunes. Así que muy rápido estos productos ya que están en España y los podéis pedir en el link que dejo en la descripción, ¿vale? Así que vamos a empezar con este unboxing. Aquí tengo los productos. Voy a empezar por el más grande de todos que está abajo, que es un producto el cual pues se usa muchísimo en el mundo de la bici pero sobre todo nosotros en el mundo de la BMX porque necesitamos llevar siempre de todo. Bueno, pues aquí tenemos la mochila perfecta para llevar todo lo que necesitamos. Vamos a abrirla y la sacamos. No se ve muy grande, pero ya vais a ver ahora cómo se estira y cómo cambia el tamaño totalmente. Además de que es bastante ligera, una cosa importante para no dejarnos la espalda. Y lo primero que me he fijado que me gusta mucho en las mochilas cuando voy en mi BMX es que lleve este cierre de delante. Que cuando nos pongamos las dos asas haya un clic como este que tenemos aquí para que cuando vayamos por la calle, que siempre nos pasa, llevamos la mochila puesta y saltamos, la mochila no esté saltando también pues a su ritmo, ¿no? De abajo también tenemos otro que este supongo que será para también cogernos de la cintura. Muy bien, la verdad que tiene para cogerla bien al cuerpo. Como veis, mirad el ancho que puede llegar a coger la mochila en caso de que metamos todo dentro. Pero siempre se puede hacer que quede más estrechita al cerrarla con los clics estos de aquí. Luego tenemos la bandera americana aquí que va con velcro que podemos quitarla y poner otra cosa o cambiarla de sitio, ponerla aquí en medio. Y luego tenemos pues un bolsillito por aquí pequeño para meter cosas que tengamos que coger con facilidad. Otro bolsillo más abajo que en este caso también tenemos compartimentos para meter pues bolígrafos o yo qué sé, auriculares y algún documento. Tenemos el primero de los grandes y como veis tenemos otro compartimento pequeño aquí. Seguimos con el siguiente que tenemos que es el más grande de todos y es inmenso. O sea, tenemos un compartimento por aquí, otro por arriba con cremallera, un compartimento para el portátil que si queremos llevarlo también lo podemos llevar. y lo que me gusta también es que se abre como que a la mitad, o sea, podemos abrirla por completo. Está súper bien esta mochila, la verdad que me ha gustado mucho. Dejamos este producto por aquí, vamos con el siguiente producto que en este caso yo no sabía ni siquiera que existía y cuando lo vi dije, no sé cómo no lo he tenido antes. Siempre cuando pues tenemos que hinchar la rueda que es lo hacemos muy a menudo, hinchar con la bomba de mano es estar ahí un buen rato dándole y al final acabas cansándote, ¿no? Así que la gente de Xiaomi que es una marca muy conocida ha creado esto, un hinchador portátil de batería. Increíble. O sea, podemos hinchar la bici, podemos hinchar el coche, podemos hinchar la moto, podemos hinchar una pelota y podemos hacerlo en PSI o BAR. Y lo más interesante que me ha parecido es que puede hinchar una rueda hasta 150 PSI. Bueno, vamos a hacer el unboxing y a ver lo que nos trae dentro. Abrimos por aquí. Lo primero que nos encontramos son las instrucciones, ¿vale? Viene aquí toda la información. Seguimos sacando y tenemos aquí un pequeño estuche, mirad, para guardarlo. Muy interesante también porque según veo aquí tiene pantalla, así no la rascamos. Aquí tenemos el cable de carga micro USB y aquí tenemos algo interesante. Ah, vale, ya sé qué es esto. Esto es un hinchador de pelotas, ¿vale? Pelota de fútbol, pelota de básquet y lo ponemos en la punta, lo roscamos supongo y con esto ya tenemos suficiente para hinchar. Y esto es un adaptador para válvula presta. Las válvulas finitas, aquellas que veis que llevan las bicis de carretera. Viene en su papel de burbujas para que no reciba ningún golpe. Es muy pequeño, mirad la palma de mi mano y el hinchador. Sacamos la manguera de aquí y automáticamente se activa, se enciende. Tenemos para hinchar la bici, la moto, el coche, una pelota o si le volvemos a dar no nos aparece nada aquí, ¿no? Significa que podemos hinchar lo que queramos ahora. Y podemos escoger bar o si mantenemos apretado, PSI. En este caso voy a ponerla a 80 PSI, por ejemplo. Mantengo apretado y nos va a subir a 80 PSI. Y solo nos queda darle al botón de en medio. Y una última cosa que os voy a enseñar que tiene que también es muy interesante porque si nos toca hinchar de noche pues nos va a ayudar mucho es que si le damos al botón de aquí de la derecha ¿vale? Se enciende esta luz de aquí que es una luz LED que alumbra lo que estamos haciendo. Dejamos este producto y seguimos con el siguiente pero antes deciros que cada producto que saque en este vídeo tendrá su link en la descripción con los descuentos que podéis aprovechar y disfrutar. Aquí tenemos su funda y simplemente lo metemos por aquí así cerramos y nos lo llevamos encima sin que se golpee la pantalla ni el interior ni nada. Vamos con el siguiente producto que está en esta cajita de aquí y dentro nos encontramos esta otra cajita que es un accesorio imprescindible en la bici por seguridad pero también últimamente porque la policía está multando mucho una luz trasera para evitar que nos den un golpe y también para evitar que nos multe la policía si vamos de noche sin luz ¿vale? Que esa es una de las multas más típicas que hay por lo menos aquí en Barcelona pero esta luz trasera no solamente se queda ahí sino que tiene algo más que vais a ver tiene una sorpresa que os voy a enseñar no os lo voy a decir ¿vale? Mirad abrimos por aquí y sacamos la cajita de plástico levantamos tenemos pues un documento donde nos encontramos toda la información como montarle y demás aquí tenemos un sobre en el cual viene el soporte aquí tenemos una cajita que vamos a ver que tiene dentro suena a herramientas este acople es para la tija cable de carga es micro USB también como los demás otro soporte y si seguimos encontramos otra bolsita con herramientas y tornillería y ahora sí el producto como tal luz trasera y aquí tenemos el mando a distancia lo interesante de esto es que aquí tenemos el acople para el manillar el mando a distancia podemos llevarlo aquí encajado o bien en el bolsillo ¿vale? nos lo podemos llevar con nosotros ¿por qué trae un mando a distancia? ahora vais a ver el por qué nos enciende de esta forma parpadeando si le damos otra vez baja la tonalidad y sube enciende tres veces y para y la luz fija normal tiene un sensor ¿vale? que cuando se mueve se activa y se enciende más ¿vale? si la dejamos quieta está como ahorrando batería enciende poco ¿no? de aquí se ve diferente que si la damos desde delante el mando tiene varias opciones si lo podéis apreciar ahí tiene la opción de encender la luz desde el mando si la damos una vez encendemos si la damos otra vez va cambiando y ahora tenemos una opción que yo la voy a usar bastante yo creo que es cuando llegamos a un sitio que vamos a comprar algo de comida la aparcamos y entramos un momento a comprar algo ¿no? le damos a el bloqueo se acaba de activar el alarma si esto va a reventar si le empiezo a mover la bici me la quiero llevar ¿vale? cualquier movimiento va a ser esto no para no para no o sea es que te deja zurdos es una locura es la típica alarma esta que tienen en las casas pues lo mismo o alarma de moto ¿no? claro alguien que coge una bici así y empieza a sonar se asustará y se ira corriendo o bien si la coge y se la lleva pues va a escuchar va a estar sonando todo el tiempo el alarma sin parar y si la policía lo vea o lo que sea pues lo van a parar y luego también tenemos claxon si le damos aquí la verdad es que es increíble que esto tan pequeño haga tanto ruido y morece tanto y para montarla montamos esta parte en la que es la tija luego la encajamos aquí y ponemos este tornillo aquí vamos con el cuarto producto de este vídeo y es este que tenemos por aquí que es un hinchador minúsculo lo he pedido justo porque es minúsculo y es un hinchador que nos va a salvar mucho en determinados momentos ¿no? es más pequeño que mi mano con lo cual lo podemos llevar en un bolsillo lo podemos llevar en el estuche de la bici y sobre todo eso se usa mucho la gente que lleva bici de carretera porque quieren ir con el menor peso posible en la bici lo interesante de esto es que no hay que enroscarlo así ¿vale? sino que tú tiras de la parte de adelante y de dentro sale una manguera con la rosca para la válvula mira el tamaño que conseguimos y todo esto queda reducido a esto tapamos aquí y listo además también nos trae un adaptador por aquí que pues si queremos podemos ponerlo en la bici ya que la bici suele tener estos dos tornillitos estos dos huecos en el cuadro han pensado en todo porque esta punta de aquí se la desenroscamos le damos la vuelta y tenemos el otro tipo de válvula que hay que es la presta que es la de bici de carretera ¿vale? que es más finita así que está perfecto está todo pensado aquí con este hinchador y lo encajamos en su soporte y listo tenemos el hinchador pequeño minúsculo que vamos a llevar en cualquier sitio y que no tenemos problema a la hora de usar porque tiene sus adaptadores y todo y que además nos ayuda para cualquier momento en el que nos quedemos sin aire en la bici me gusta mucho que se nota la calidad del producto se nota el material con el que está fabricado que es de muy buena calidad los acabados lleva como un tipo de aceite aquí dentro está como lubricada la goma para que no se pudra ¿vale? el soporte aquí está bien hecho está bien anclado están todos los productos hechos de muy buena calidad y ahora voy a solucionar algunas dudas que seguramente podréis tener después de haber visto toda esta información que os he dado las ventajas de comprar en Aliexpress es que es muy rentable y una cosa que sucedía antes a lo mejor es que los pedidos quizás tardaban un poco más de lo que a uno le gustaría pero hoy en día Aliexpress tiene almacén en España con lo cual eso significa que tiene una logística mucho más rápida y pues tenéis posibilidad de envío en 3, 5 y 7 días por lo cual tendréis los productos muy rápido en casa y se acerca el aniversario de Aliexpress 3.28 se llama este evento que hacen en el cual celebran su aniversario con un montón de descuentos y para empezar os vais a aprovechar de 5 euros de descuento por cada 40 euros que compréis para disfrutar de este descuento tenéis que usar el código que voy a dejar aquí en pantalla y la validez de estos descuentos será desde el 29 de marzo de 2021 hasta el 10 de abril de 2021 cuando comienza la oferta del 3.28 aniversario y cuando acaba bueno comienzan el 2 de marzo de 2021 a las 12 am y acaban el 2 de abril de 2021 a las 11 y 59 pm con lo cual tendréis un mes entero para poder disfrutar de estos descuentos ¿cuándo puedo ver los precios con descuentos? bueno pues podéis ver los precios con descuentos antes de que empiecen el día 24 de marzo ya podréis ver los descuentos es decir 5 días antes de que empiece la fecha de venta ¿cómo puedo aprovechar al máximo esta oferta del aniversario de Aliexpress? bueno lo principal es descargar la aplicación de Aliexpress y ahí ir acumulando monedas y cupones y luego ir añadiendo desde el día 24 a las 12 todos los productos que queréis comprar y pues el día que llegue la oferta automáticamente la vais a comprar y ya podéis recibir esos productos en muy poco tiempo ¿cómo puedo estar seguro de que obtengo los cupones y los descuentos máximos que pueden haber ese día? lo recomendable para esto es que visitéis la aplicación de Aliexpress desde antes de la venta para que así vayáis viendo los descuentos que hay y podáis conseguir los más bajos y también podéis usar diferentes juegos o aplicaciones para conseguir cupones de Aliexpress en los cuales pues vais a poder añadir un descuento mayor además si nunca has usado Aliexpress al crear una cuenta nueva vas a obtener un descuento de 3 euros solamente por crearte tu cuenta que vas a poder usar con una compra mínima de 4 euros para obtener estos 3 euros te dejo por aquí el cupón que vas a poder usar para disfrutarlo y puedes disfrutarlo tanto desde el ordenador como desde la aplicación del móvil y aquí finaliza este vídeo gracias a todos los que hayan estado hasta el final también agradecerle Aliexpress por estos productos que han enviado que la verdad son de muy buena calidad y los voy a estar usando bastante a menudo de hecho lo vais a ir viendo en el canal espero que también a vosotros os haya ayudado a resolver algunas dudas a encontrar productos que no habéis pensado que podéis usar o productos que estáis buscando y que no sabéis cómo conseguir pues aquí tenéis un vídeo que os puede ayudar y nada chavales nos vemos en el siguiente un saludo a todos adiós